¡Uy! ¡Hola Martina! Ay yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, es pa ya no sé La dicha en mi carro es un vacilo No usa gasolina, no tanqueo con ron Ay pipiripi, pipiripi Ese ritmo de mi carito que suena así Ay pipiripi, pipiripi Ese ritmo de mi carito que suena así ¡Cumbia! ¡Muévete pechucha! ¡Muévete pechucha! Tiene buena ron, que nueva batería ¡Un hombre no está así con la mujer mía! Tiene unos problemas, de pa ya no cambia Si un dólar chacleta se para el eje mando Ay pipiripi, pipiripi Ese ritmo de mi carito que suena así Ay pipiripi, pipiripi Ese ritmo de mi carito que suena así Si hace una carrera da una señorita Ella va diciendo corremos la prisa Quiere el carro a monto todo un caballero No arranque el motor, no prende la noche entera Ese ritmo de mi carrito me suena así Ese ritmo de mi carrito me suena así Seguimos con el ritmo Vamos a mandar el siguiente melodía musical para ustedes Bajamos el ritmo para ustedes Para que bailen A la Garparín Vamos a llamar esta canción Para Al Hualo Esto dice Si quieres tomar cerveza un trago de vino y otro de anís Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza un trago de vino y otro de anís Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz Si es el trago que me gusta a mí Es el trago que traigo aquí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz Si es el trago que me gusta a mí Es el trago que traigo aquí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llego a la cantina Todos lo miran, todos lo sacan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llego a la cantina Todos lo miran, todos lo sacan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Si es el trago que me gusta a mí Si es el trago que traigo aquí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz Si es el trago que me gusta a mí Si es el trago que traigo aquí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz ¡Uy! ¡Uya! Cuando llego a la cantina Todos lo miran, todos lo sacan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llego a la cantina Todos lo miran, todos lo sacan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Y es el trago que me gusta a mí Y es el trago que traigo aquí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz Y es el trago que me gusta a mí Y es el trago que traigo aquí Por eso no se preocupe todo lo paga Roberto Ruiz A la cual seguimos, avanzamos Vamos a enviar la cumbia del caballito A ver como la bailan por ahí ¿Dice? Más o menos así Más o menos así Esta es la cumbia del caballito Levanta los hombros y pega friquito Esta es la cumbia del caballito Levanta los hombros y pega friquito Vamos a ver si sabe bailar El amor ritmo que está todo da Vamos a ver si sabe bailar El amor ritmo que está todo da Vamos a ver si sabe bailar El amor ritmo que está todo da Vamos a ver si sabe bailar El amor ritmo que está todo da Ahí quedamos con ustedes Ahí quedamos con ustedes Gracias por ver si sabe bailar Gracias por ver si sabe bailar